Pues hablemos un poco de tecnología, de ciencia, de redes sociales y es que la tecnología cognitiva y el aprendizaje de las máquinas son dos de las nuevas modalidades que ofrece la inteligencia artificial y donde se está apostando fuertemente. Es por ello que IBM decidió impulsar este tipo de tecnología en Latinoamérica. A partir de su proyecto Watson está promoviendo alianzas en 23 países latinoamericanos, entre ellos por supuesto México. En nuestro país son ya 80 las empresas que emplean la inteligencia artificial, principalmente en el sector empresarial, desde la cuestión financiera hasta el manejo de bases de datos en el gobierno. Recientemente se realizó una prueba en Estados Unidos en la que estos cerebros informáticos analizaron más de mil diagnósticos de cáncer hechos por médicos y coincidieron en un 99%. Progresos como estos en áreas de la medicina se pondrán en práctica también en Ecuador, Colombia y México, aclarando que la inteligencia artificial no reemplazará a los médicos ni tampoco a muchas otras profesiones, pero a muchas sí, pero también ayudará a por ejemplo hacer diagnósticos más precisos o hacer tareas mecánicamente. Telemercadeo, marketing, educación son algunos de los campos que se han beneficiado en lugares como Brasil y de esta manera IBM se suma a la lista de inversionistas en tecnología artificial que para el 2020 se estima que tenga movimientos de hasta 47 mil millones de dólares. Recordemos que Watson ya tuvo presencia, la inteligencia artificial más importante de IBM y una de las más avanzadas del mundo, ya tuvo presencia en México de la mano del Universal para su 100 aniversario. La inteligencia Watson hizo una selección de las noticias de estos 100 años que se han publicado a través del Universal y pues la gente pudo visitar esta exposición, pudo navegar por medio de las noticias que se expusieron a propósito del aniversario de este gran periódico. Así que la inteligencia artificial algo que hay que tenerle mucha atención y que seguramente revolucionará la forma en cómo conocemos el mundo. Y bueno, vámonos ahora hasta el espacio, otro de los mercados que revolucionarán la forma en que nos desarrollamos en todos los ámbitos y es que luego de 115 días en la Estación Espacial Internacional los astronautas Anatoly Ibanishin, Takuya Onishi y Kate Robbins o que en realidad son el cosmonauta, el taikonauta y la astronauta Kate Robbins concluyen su misión orbital y regresaron a la Tierra. Los astronautas aterrizaron en Kazajistán ayer domingo en punto de las 3.58. Durante esta misión, Kate Robbins, experta en biología molecular, logró secuenciar por primera vez el ADN de un ratón obteniendo los mismos resultados que en la Tierra. Esto es importantísimo. La investigación permitirá identificar microbios potencialmente peligrosos en la Estación Espacial Internacional y diagnosticar enfermedades desde ahí, desde el espacio. Desde hacer la última en abandonar el módulo espacial, pues ella se mostró satisfecha, feliz. Dijeron que se sentían estupendamente por la manera en que concluyó esta misión. Ahora los tres astronautas serán trasladados para dar seguimiento a todos los experimentos que realizaron durante su estancia en la Estación Espacial Ibanishin a las afueras de Moscú, mientras que Onishi y Robbins ya llegaron a Houston, donde fueron recibidos por familiares y amigos. Este exitoso regreso a la Tierra es el inicio de una nueva generación, además de navias espaciales Soyuz, que son las que actualmente llevan a los astronautas hasta la Estación Espacial Internacional desde Rusia. Sin embargo, próximamente, muy pronto, se volverá a activar el programa del Space Shuttle en Estados Unidos de la mano de empresas como SpaceX y como Boeing. Y bueno, el Día de Muertos también se puede vivir a través de la tecnología, así que si usted se encuentra lejos de México y añora esta tradición, le comento que Google Arts and Culture se vuelve el canal para que esta tradición llegue a todo el mundo. Los usuarios de esta plataforma, con un clic, van a tener acceso a imágenes de la popular celebración, teniendo como estandarte la imagen, por supuesto, de la Catrina, y se pretende atraer la atención de los usuarios y acercarlos a las raíces prehispánicas y todo lo que conlleva esta festividad. Significados, leyendas, colores, la comida, un conjunto grande y vasto de elementos que hacen que el Día de Muertos en México sea digno de conocer, pues está disponible ahora a través de este servicio de Google. Desde el pasado jueves, el sitio web y la aplicación móvil, los interesados van a poder disfrutar más de 500 piezas, 20 exhibiciones, 11 recorridos virtuales, trabajos del pintor José Guadalupe Posadas, altares, cartonería de calaveras y arte urbano. Y para hacer aún más completa la experiencia, gracias a la realidad virtual, se puede visitar de manera interactiva el Museo Nacional de la Muerte y el Museo Mexicano del Diseño, además de recorridos 360 grados por distintos cementerios mexicanos. 10 instituciones culturales son las que participaron en el proyecto, entre las que se encuentran el Museo Dolores Olmedo, el Museo del Estanquillo, el Museo de Arte Popular, así que no se lo pierda, ya que, pues, aunque estén en México, vale la pena tener una probadita de todo lo que ofrece esta maravillosa colección que por primera vez se sube a Internet a través de Google. Así que, Pati, como ves, esta es la información de Tecnología y Redes.